Gracias por continuar con nosotros, vamos a continuar con otras informaciones. Hay un punto de información turístico que por muchos años ha permanecido en el Parque La Isleta de la ciudad de Cartago, poco cerca al Club del Río de nuestra ciudad. La pregunta es, ¿para qué sirve este punto? ¿Realmente ha sido utilizado alguna persona en alguna oportunidad? ¿Ha sido contratada para laborar allí, para dar realmente la información turística? Nuestro periodista Julio César Montoya Polo estuvo en este lugar, tal vez buscando alguna información turística. ¿Qué encontró Julio? Buenas noches, heridas y televidentes. Hoy queremos hablar de la ciudad de Cartago como destino turístico. Hay que decir que Cartago es un municipio que turísticamente es fuerte, porque es la capital nacional del bordado. Aquí se han hecho innumerables eventos que llaman la atención de extranjeros, de turistas, que en épocas especiales como a principios de año, en época de Semana Santa, y por supuesto a finales de año llegan en gran número a participar de las distintas actividades precisamente que en nuestra localidad se efectúa. Pero curiosamente, tenemos que decir que Cartago no está dentro del paisaje cultural cafetero, del que hacen parte 10 municipios del norte del departamento del Valle del Cauca, y nosotros, como, digámoslo así, capital de esta región norte de nuestro departamento, no estamos incluidos. Pero sigue siendo fuerte turísticamente, y llegan extranjeros porque podemos decir que en Semana Santa hubo personas que llegaron incluso de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, a visitar la ciudad de Cartago por sus iglesias, por sus paisajes, por sus parques, y además de eso, por sus bordados. Lo que es contradictorio es que en Cartago no se cuente con un sitio de información turística que funcione 24 horas del día durante todos los días de la semana. Por eso, hoy, queremos presentarles a ustedes en el olvido en que se encuentra la caseta turística ubicada en el sector de la Isleta. Aunque la ciudad de Cartago en épocas turísticas se atiborra de viajeros y extranjeros, el municipio no cuenta con un punto de información turístico que esté funcionando constantemente para brindar información de manera oportuna a las personas que desde otras regiones e incluso desde otros países escogen como destino la ciudad de Robledo. Nuestro municipio se encuentra ubicado en un punto estratégico de dos regiones sumamente visitadas, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca. Acentuado en plena zona limítrofe de ambos departamentos. Pero he aquí el panorama no tan alentador. No contamos con puntos de información para guiar a quienes no conocen la ciudad y sus joyas arquitectónicas. Muy bien, ahora los voy a llevar a que ustedes consigan información turística en la ciudad de Cartago y precisamente aquí en este punto de información turístico del sector de la Isleta. Buenas, para conseguir información turística pues no le va a responder nadie porque precisamente este lugar no funciona los días de la semana. No hay una persona que esté elaborando ocho horas o al menos cuatro para brindar información a quien de pronto un turista que llegue al municipio de Cartago. Solamente Adeltur que se ha apropiado del lugar, digamos está a cargo porque esto es una caseta de la gobernación. Es la única entidad que llega los domingos para tratar de brindar información a aquellas personas que llegan de otras ciudades. Así que es la única entidad Adeltur que se ha apropiado del espacio para informar a los turistas que llega. Pero ¿qué ha hecho el municipio? ¿Qué ha hecho la gobernación para brindar apoyo y mejorar este sitio de información turística para los habitantes de otras regiones que llegan a Cartago a conocer sus destinos? Nada, lamentablemente nada. Por eso está en el completo olvido y abandono. Pero Adeltur ha venido aquí precisamente para mejorar esta situación con sus propios recursos porque no cuenta con el apoyo ni de la gobernación ni del municipio. Solamente de su bolsillo ha sacado los recursos para que esta caseta funcione. Paradójicamente nos encontramos que una ciudad con más de 150 mil habitantes y con tantos destinos turísticos, denominada como la capital nacional del bordado, cuente con un solo puesto de información turística y para mayor preocupación que prácticamente no esté funcionando. Precisamente lo que ustedes están viendo, televidentes, información turística es lo que debería de haber aquí. Pero no lo hay. Reiteramos, solamente los domingos se puede encontrar abierto por un rato. Pero de resto, no. Qué lamentable que estos espacios no se utilicen de la manera adecuada. Necesitamos que el turista tenga información de la ciudad de Cartago, de los destinos, de las iglesias, de dónde encontrar los parques, los distintos sectores, los sitios más visitados, la Casa del Virrey, nuestro conservatorio de música, todos esos sitios culturales y turísticos que hacen fuerte al municipio de Cartago. Dónde encontrar los almacenes de bordado que es nuestro gran fuerte. Esperemos que las autoridades locales y departamentales, por supuesto, se apropien de la situación. Con la Cámara de Alejandro Copete les informó Julio César Montoya para CNC Noticias. Se cumplió en la ciudad de Cartago el Consejo de Infancia y Adolescencia. Sobre el tema dialogamos precisamente con la persona que coordina estos temas en nuestra ciudad, Alberto Ocampo. El alcalde de Cartago, Álvaro Carrillo, también se pronunció. En la mañana de este martes se llevó a cabo el Segundo Consejo de Política Social del año 2015 con el objetivo de realizar el seguimiento al Plan de Acción de Infancia y Adolescencia, evaluar el estado del cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Todas las dependencias de la alcaldía municipal están involucradas en el cumplimiento de la Ley de Infancia y Adolescencia y hoy debieron rendir el informe de lo que han hecho hasta el momento por este grupo poblacional. Según el alcalde, se ha mejorado en varios aspectos. De este Consejo de Política Social del año 2015 hace parte, por supuesto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Gracias. Campañas contra el trabajo infantil, contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, contra el embarazo en adolescentes, entre otras, ha adelantado el gobierno local en medio del trabajo que realiza por esta población. Recientemente se dieron a conocer las nuevas plazas para coordinadores, para docentes y rectores en la ciudad de Cartago, en diferentes instituciones educativas públicas de nuestra ciudad. Hasta el momento no se han posesionado ninguno de estos docentes, rectores y coordinadores que ganaron las plazas. Gracias. 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 Una pausa muy breve, no se mueva del canal CNC de Protelco Ya regresamos con más noticias